¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe, pula la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que para esa noria que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo desde fiel ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te odian su pregonera ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! No saben de pasar, porque es la alondra valiente que alza la frente y se a cantar. Dicen que si un percibillo que anda a escondido la vía nabé, cuentan que amante espera la campanera con la roca de la estrella. Y hoy la corona de gloria toca el revuelo de este velo por amor. Cuando el roa de la noria tampoco me lo toca el cielo de colores. Ay, campanera, es el amante que espera con la bendición del altar y como mandaría. A su compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!